En la ciudad de Jalapa vive y trabaja el historiador Guy Rosat, nacido en Francia, pero radicado en México desde hace más de 40 años. En su quehacer profesional, Rosat establece varios cuestionamientos. ¿Cómo se escribe y construye la historia? Es decir, ¿cuáles son todas las mañas que el historiador saca de la manga para escribir historia? Precisamente define la historiografía como el trabajo sobre la constitución de las fuentes. De ahí que Rosat, investigador adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, se considera a sí mismo más bien historiógrafo que historiador o que teórico de la historia. Escuchémoslo en esta entrevista. Una muy buena pregunta, pero es una pregunta típica mexicana. En otros lugares no existe esta pregunta. Jamás he pensado en teoría de la historia, de la historiografía, porque depende de qué historiografía se habla y de qué teoría de la historia. Pero evidentemente yo tuve, a decir verdad, en Francia nuestra formación es bien diferente de aquí. Aquí, con este marxismo de 20 años, 30 años de marxismo, la cosa es muy teórica. Teórica con restos, resabios de conceptos marxistas, asimilados culturalmente. Pero en Francia no existe esto, realmente. Hay unos cuantas gente que hace teoría. Pero si tú haces teoría, como metodología, tiene que ser en tu investigación. Jamás separado. Aquí yo veo las tesis, siempre me horroriza, y a toda la gente que viene francesa en general, tú ves un enorme aparato metodológico, allá que es un resumen de fichas que le dieron los maestros especialistas en teoría y en metodología. El otro problema es que sus mitólogos no hacen historia, solamente hacen metodología de la historia. Y nosotros decimos que la mitología tiene que ser adentro de la investigación, no tiene que aparecer. Es lo que sostiene la coherencia de lo que estás diciendo. Por esa idea de teoría, de filosofía y de historia, como que me pareció ya un poco arcaica, con respecto a lo que había conocido. Pero después, la parada de historiografía también es problemática, porque historiografía hace 30 o 40 años, eran solamente los grandes abuelitos que habían tratado del problema, ¿no? Historiografía de tal problema. Y así tú, enunciaba los que habían analizado el mismo problema. Y desde Michel de Sartre, sobre todo, desde el giro historiográfico, podemos decir, de los años 70, 80, se volvió otra cosa. Se volvió un análisis de cómo se escribe la historia, cómo se construye, cómo se... Es decir, de todas las mañas que los historiadores saca de la manga para escribir historias, ¿no? Y a mí me encanta. Por eso me siento más bien historiógrafo que historiador o que, en fin, teoría, teoría de la historia. Bueno, es justamente con la ayuda de la historiografía. Si tú en la historiografía, como la entiendo yo, es el trabajo sobre la constitución de fuentes. Porque hoy toda la gente agarra, por ejemplo, Sagún, agarra Bernal y ¡pof! Y además se sacaron de la manga algo más chistoso y dice, Sagún es el primer antropólogo. Así, de una vez, tú dices, a veces, como mi colega acaba de llegar, de Michoacán, o de Puebla, o de Montaña y tal, y ya vio, y te cuenta lo que vio. Evidentemente que es un radical diferente. Si o si seís, la gente no cuenta lo que vio. Está importante la idea del vista, desde Heródoto. Heródoto son las, como, la encuesta que él hizo, que vio. Pero la mente de las cosas que vio y Heródoto no las vio. Al día le contó esta idea de la autopsia, como fundamento de la historia occidental, está desde el origen. Por eso está importante el testigo. Es una figura retórica más que otra cosa. Ahora, por eso, yo, a partir de ese análisis de pensar cómo, por qué, en lugar de decir qué dice, cuál es la verdad que dice Sagún, nosotros pasamos, analizamos, por qué dice tal cosa, cómo lo dice y a quién lo dice. No, no, ese es el problema. El problema es el... Si tú crees que la verdad está en las fuentes, no entiendes la historia. Es la historia positivista. Giselle de Coulange, que es el gran positivista de fin de 19, sus alumnos preguntaban, ¿tiene una fuente? ¿Tiene un documento? Ahora, la carrera era encontrar un nuevo documento, un nuevo documento. Fue muy bien porque permitió de hacer los archivos, las bibliotecas, de limpiar, de organizar todo. Muy bien. Pero, de hecho, no es un nuevo documento que te dan, sino una interpretación del documento. Está el documento, está escrito. Tienes que ver tú cómo en este documento está la solución, la forma, la lógica de su escritura. Es esta que tú tienes que encontrar en el documento. Cuando tú lees una noticia, por ejemplo, en un periódico, tú eres una noticia y te parece, wow. Y tú dices, ah, pero el señor es de comunista, el otro, ah, no, este es fascista. Ah, y bueno, ya. Es decir, no es en el texto, sino tú, la realidad que tú pones en el texto. Es decir, la interpretación que tú vas a proponer del texto es la interpretación que es fundamental. A mí me doy cuenta que estoy dando clases y horas hablando, y de repente, ¡plum!, se te meje una idea. Es decir, ideas desde el momento, no es que tú eres un genio que te sale de las ideas, ¿no? Es decir, todo lo que acabas de decir de la situación, como lo presentas con ti, ¡plum!, te lleva a algo nuevo. Esa es toda esta maquinaria un poquito, depende del momento en el cual, en cual texto lo encontraste, y en cual, como, contexto, pero en general es un poquito eso, lo que piensas. Como la, 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 la maquina, pero eso, el historiografía es esto, intenta de ver la maquinaria intelectual de un autor, de un artículo, que está ahí, que están trabajando en esta deconstrucción, tiene que ver cómo todo se articula, como si, ¿no? Para entender lo que quiso hacer el señor. Si no, tú haces tu interpretación, Diana, de acabar de leer, ¡ah, Sahagún! ¡Ah, qué buen antropólogo! ¡Mira lo que hacen los indios! Tiene nada que ver. Mejor pensar si se quiere enseñar la historia, yo creo que sí, ¿no? Pero, ¿la historia para qué, no? No para, es evidente que, la, la historia es fundamental para la identidad, individual y colectiva. Por eso, a partir de su papel fundamental en ese problema de identidad, usted sabe qué va a enseñar. No va a enseñar una historia que la gente se siente de decir la crisis de identidad mexicana. Jamás se ha hablado tanto de crisis de identidad mexicana y jamás se ha tenido tanta emisión de historia, de folletos, de premios, y el Estado haciendo todos sus faramayas. Fundador de las revistas Palos de la Crítica y Grafen, Gui Rosat se ha destacado como uno de los más activos promotores de la historiografía en México. En las aulas que preside se han despertado numerosas vocaciones y en sus seminarios comenzaron a discutirse algunos de los temas y problemas que hasta el día de hoy ocupan a los especialistas en la materia. Además de Indios Imaginarios e Indios Reales, su obra más importante, entre sus libros destacan América, Imperio del Demonio, Cuentos y Recuentos, Los Orígenes de la Nación, Pasado Indígena e Historia Nacional. Así como Los Caminos del Racismo en México, en coautoría con José Jorge Gómez Izquierdo. En esta entrevista nos cuenta cómo empezó su interés en la historia mexicana y en particular por qué decidió adentrarse en los relatos de la conquista. Yo empecé a leer muchísimo la Revolución, después con los pocos libros de la época se entendía muy bien, el Porfiriato, por cierto, tampoco había los grandes libros actuales de Porfiriato, antes Independencia, tampoco, y llegué a la conquista. Y en la conquista me pareció que era un nudo ideológico, un nudo, un relato, o sea, un origen del relato nacional, un origen negado porque la gente dice que no. La problema es que la acaban de quitar, como dijeron, se hizo en el colegio, ¿no? Y de aquí empecé a leer, a leer sobre México, me especializé un poquito sobre México, como todo el intelectual tiene que especializarse un poco, ¿no? Tener un área de especialización, digo, pues se ha interesado todo un año allá, me he acuartelado, ya me leí libros sobre México, sobre México. Y saliendo, ya tenía, acababan de reinventar las maestrías que no existían antes, ¿no? Entonces, y ya pasé una maestría así, como, de panzazo, y ya. Y después me metí al doctorado, y en ese doctorado ya, Somosión Cultura, en Chindia, ya se olvidó, nos olvidamos de esto, y me metí a trabajar la edición de los vencidos. Y a ver, ¿cómo puede ser esto una edición indígena? Por eso, este fue un poquito mi libro, Indios Imaginar, donde muestra que esto, y yo los vencidos, es una edición típicamente occidental, ¿no? Todos los temas, las profecías, los problemas, los preceptos, es una tradición de escritura occidental. Para hablar, para hablar de los grandes eventos, para dar la versión occidental o cristiana de estos grandes eventos. Y aquí, bueno, y cuando termine el doctorado, Tomón dice, ¡ay, bravo, bravo! Bueno, los maestros, para que haya escogido cuando jurado, pero directamente, a ver qué dicen los mexicanos. Hay que deshacer, pero explicar por qué, no puedo decir, no, ¿quién soy yo? No es un pinche extranjero, como nos dicen, ¿no? Para decir cuál es lo que dice el proceso, no he escrito yo historia de México. Yo intenté deshacer, de hacer ver lo que hay adentro de la historia de México. Y decir, los mexicanos quieren hacer una nueva historia, lo pueden hacer. Yo creo que, en lo que hice yo, en esta manera de reconstruir, hay elementos para encontrar caminos para reconstruir una historia. Pero sí, lo tienen que hacer los mexicanos, aunque yo me considero mexicano, más de 40 años, sí, sí. Puedes leer la entrevista completa en... ¡Suscríbete al canal!